El Jajali, el señor Don Manrique Quintanilla, miren, se ha quedado moribundo por ahí, el Jajali. Jajali significa en agua, me dijo, brillante, o sea, luz, que alumbra por ahí, qué hermosa demostración de este caballito, vamos a ver. Mire, grábelo por ahí, grábelo, grábelo, miren. Pero ni los cipetes hacen caso, miren, a ver, ni los caballos, qué tremendo. Los cipetes son más burros que los caballos, miren, qué hermosura, tomen una foto por ahí, saludando, saludando a su jinete, tomen el video, miren, qué hermosura, a ver. Hoy nadie le da la mano a uno y este caballo saluda, qué bonito ejemplo, vaya, qué hermosura por ahí, Jajali.